Hola, bienvenidos una vez más a Historias de Vida, Cambiando el Mundo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a 12.266 adolescentes en conflicto con la ley en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es precisamente en una de las instituciones que atiende este programa que conoceremos a los integrantes de Andrómeda 3.0, un grupo de jóvenes que gracias al teatro encontraron una nueva forma de vida, pero sobre todo, la mejor manera de aprovechar las segundas oportunidades. Bienvenidos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encarga de restablecer los derechos de los jóvenes que se encuentran en los centros de responsabilidad penal. Este sistema propone un cambio de paradigma que implica transformaciones institucionales y comportamentales para desarrollar su naturaleza y armonizar la oferta institucional, haciendo prevalecer una nueva comprensión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos responsables del derecho y ciudadanos activos. El ICBF que tiene a cargo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues tiene acá en la regional Quindío cuatro defensorías de familia que se articulan con las demás entes que hacen parte del sistema, fiscalía, jueces, policía de infancia, defensores públicos. Mi trabajo consiste básicamente en coordinar todas estas acciones que tienen que ver con el sistema y con los adolescentes del sistema. El problema de violencia en el país es un problema muy complejo, que es muy opaco de mirar, en donde hay múltiples actores implicados. Creemos que es una estructura grandísima y que si todos los actores no nos vinculamos para desmontar esa estructura de conflicto, de violencia, va a ser muy difícil que se consolide la paz. Lo que primero nos viene a la mente cuando pensamos en un centro de responsabilidad adolescente es en jóvenes que han cometido crímenes. Sin embargo, es en uno de estos centros en donde el ICBF, en conjunto con diferentes organizaciones, han dado segundas oportunidades, bien aprovechadas. ¿Quién pensaría que en uno de estos centros, el arte, la cultura, las letras y el teatro fueran la salida a una nueva vida para jóvenes en conflicto con la ley? La historia de estos tres jóvenes se ha visto marcada por diferentes sucesos. A sus escasos 20 años le han hecho gambetas a la muerte para enfrentarse a la calle, pagaron por sus actos, pero su historia está marcada por una tragedia, la muerte de sus amigos. Hubo una tragedia, que fue que nuestro compañero Daniel lo mataron. Él era el más animado de nosotros. Él era el que nos llamaba, el que nos whatsappiaba, sí, el que nos tenía unidos. De que yo quiero estar en esa hora de teatro, yo quiero viajar, yo quiero estar participando, vamos a guerrearle con esto. A él lo mataron por... No, pues que hay muchas versiones, uno sabe. El hombre ya había, hace ocho días antes de que lo mataran, había tenido ya un bebé y ya era papá. El hombre era la alegría de nosotros. Cuando me llamó a la millón y me dijo que a Malasio lo habían matado, yo lo quería mucho porque él y yo pagamos mucho y compartimos muchas cosas. Tres jóvenes que no se conocían, que vivieron el encierro, cada uno a su manera, pero que el teatro los unió, generando fraternidad, hermandad, respeto, que vivieron la pérdida de un amigo, de un hermano, que han sabido salir adelante a pesar de todo, gracias, de cierta manera, al teatro. Pero para hablar de huellas digitales hay que conocer el trasfondo, la vida en la primavera. Estos tres jóvenes han tomado buenas y malas decisiones en la vida. Por las buenas disfrutaron, por las malas tuvieron que pagar un alto precio. Siendo niños tuvieron que responder como hombres por sus acciones, quizá por la desatención de los padres, por la sociedad que cada día da menos oportunidades, o simplemente por las malas amistades y las decisiones incorrectas, terminaron sin lo más preciado, su libertad. Los jóvenes entran como cualquier adolescente al sistema de responsabilidad penal, con unas dificultades muy marcadas en consumo de sustancias psicoactivas, en problemas comportamentales. Pues yo entré acá por circunstancias de la vida y errores, ¿cierto? Yo era una persona que era consumidora, y tras casi de todo, menos bazuco y heroína. Pues al principio fue muy duro, al principio todo fue muy duro, porque uno va a entrar por esa puerta y uno va a ver todo esto nuevo, uno no sabe pa' dónde viene, uno no sabe esto cómo es, fue muy duro. Las circunstancias por haber llegado acá fue por malas decisiones, por no aprovechar las oportunidades en la calle, de las personas que verdaderamente quisieron darme la mano. Por un error cometido, como cualquier ser humano, un error que lo cometí, pues ya lo que pasó, pasó, pero fue un error. Uno levantaba a las cinco de la mañana, yo al último ya no dormía, ya no dormía porque yo era muy plaguita, yo era muy plaguita, entonces uno mantenía pendiente que la requisa, que le van a llegar a uno, entonces uno no duerme. La libertad que sentían en la calle en la primavera no era más que un recuerdo, tenían que pelear con el tedio, con las cancinas horas que no pasaban, con las jornadas interminables en donde las ansias de drogas los atormentaban. porque a la realidad lo que más me ha gustado es el dibujo y el fútbol, a mí me gustaba mucho el fútbol, yo una vez me caí en un cuarto piso, imagínate, me caí en un cuarto piso, tenía este pie yesado, no podía caminar, y a los cinco días con el yeso y todo estaba jugando fútbol, de lo que me gusta jugarlo. Pero ese día yo no sé, tomé la decisión de estar con ellos, yo solo volteé a mirar. La persona que me estaba ofreciendo eso, vino con una estopa de balones y uniformes, a ofrecernos a nosotros los muchachos, a los jóvenes, y miré para atrás, estaban las personas con las que yo estaba, eran mayores que yo, consumiendo. Mi mamá me quiso dar a mí lo mejor, y pues interesó en trabajar, para mí lo mejor, pero material, y pues me hicieron falta como, como cosas más sentimentales. Me mantenían muy encerrado en la casa, y cuando yo empecé a salir a ese mundo de la calle, las drogas, el vicio, las fiestas, empecé a darme cuenta pues que, que yo estaba en un mundo totalmente distinto, porque entré a consumir, por muchas cosas, la pérdida de mi papá cuando estaba muy niño, no tuve como, así de ir creciendo con mi papá, lo perdí a los 11 años, muy joven, muy cachorrito diría yo, la pérdida de mi papá, y saber que ya uno no lo volvía a ver, y por eso vienen tantas cosas, implicadas como lo que pasó, y meter vicio, y coger el camino que no era. Con la droga en la cabeza, perdieron el rumbo, no sabían que querían, para donde iban, se enfrentaban a la muerte a diario, sin temerle, a que quizá, ese fuera el último de sus días. Muchas veces, me sentaba yo solo, en una esquina a llorar, yo casi no era creyente, a nuestro padre superior, Jehová, que es Diosito, casi no creía en él, pero en esas circunstancias, yo me pegaba tanto a él, y le lloraba, y le decía aquello, porque, y hasta deseaba que me quitara la vida. Uno es inconsciente, y uno no lo acepta, por ejemplo, uno cuando está en la drogadición, uno dice, no, yo consumo droga, pues yo la sé manejar, una marihuanita, eso yo la manejo, relajado, pero lo que no sabe uno, es que antes la marihuana, lo controlaba uno, o la marihuana, la entraba para muchas drogas, entonces, uno, uno vive como en una inocencia. Una plaga, nunca quise ser como, como las cosas, bien, no, ya uno las hace bien, porque uno ya sabe, el tiempo que uno lleva, ya uno quiere compartir con la familia, ya afuera, de tanto tiempo que uno ha perdido, entonces, eso es lo que a uno los lleva, como a cambiar, y a tomar experiencia de todo, si me entiendo. Las malas decisiones, los llevaron al centro de reclusión de menores. A mí me cogieron en el acto, como se dice, en el delito, corriendo, con la policía atrás, disparando. Yo tomaba muchas gotas, muchas pepas, y ese día me dio como sobreosis, y reaccioné a los tres días, y cuando me desperté, habían tres tombos allá al lado mío, tres policías. Una noche iba yo a un fiesta con los supuestos socios, con los supuestos amigos, luego con la mía, me hacía mucho frío, una noche fría, hicimos lo que hicimos, cuadran más abajo, la ley, nos cogieron. Un referente importante de estos jóvenes son las familias, que siempre les brindan apoyo y comprensión, sin embargo, no se entiende por qué terminaron sin su libertad. Nosotros somos, en la familia de papá y mamá, somos tres, y afuera hay dos mujeres más. A mí, los otros dos son menores, por cosas de la vida, me tocó casi criarlos a ellos, a ellos dos. Entonces, era mucha responsabilidad, y mucha carga encima, y mucho menos para un peladito como yo era. A mí me gustaba mucho el estudio y me iba bien en el colegio. Yo mismo tomé la decisión de fumar marihuana. Eso fue lo primero que yo consumí, pues antes del cigarrillo. Fue lo primero. La tomé fue para probar, ¿cierto? Pero me quedó gustando. Yo antes consumía vicio, yo era drogadito, consumía de todo, menos vaso cuero, y yo en ese mundo así, todo loco, llegaba a las 3, 4 de la mañana a mi casa y ella en la ventana, sin descansar a esa hora, angustiada, preocupada, llorando. Ya no estaba consumiendo marihuana, sino que estaba consumiendo otras sustancias, y esas otras sustancias me comenzaron a alejar de mi familia. Mi mamá, mi mamá me ama, como yo la amo a ella. Mi mamá es una persona que dos como ella no hay. Los 4 años que estuve acá nunca faltó un domingo, siempre se interesaba en ayudarme, en ayudar a las otras personas. Mi mamá es un ser maravilloso. En el encierro encontraron una salida, una forma de distraerse, un proyecto llamado Huellas Digitales. Huellas llega al ICBF como una invitación que hacen desde la Fundación Hogares Clared, y el director de Huellas, Daniel llega muy... porque la gente maneja mucho estigma con responsabilidad penal. Se cree que son jóvenes malos, que son jóvenes que tienen un estilo de vida inadecuado, y cuando él conoce la experiencia, porque acá en el departamento del Quindío es una experiencia que ha sido exitosa, igual porque hay una granja, hay unos programas bonitos, él conoce, y a partir de esa experiencia de conocer el CAE en la primavera, se le ocurre montar el performance donde él quiere que el resto del mundo conozca lo que pasa en un centro de atención especializada donde están jóvenes criados de la libertad. Es un performance digital que procura generar todo un ambiente desde el punto de vista tecnológico, humano, esa relación tecnología y ser humano y que permite que personas que están privadas de la libertad aparezcan en escena a través de estos medios virtuales y digitales. Ese proyecto se veía como un aporte significativo precisamente a esa búsqueda de cambio en estos niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema. Con Daniel Ariza, que es el director del proyecto actual, que está en la Universidad de Caldas, pensamos en realizar un proyecto que estuviera vinculado a los chicos que se encuentran en un espacio de privación de la libertad. y decidimos hacer el vínculo con ICBF para poder trabajar con los muchachos que estaban en los CAES. El ICBF, consciente de que queremos transformar la vida de esos jóvenes que les queremos cambiar el mundo, como dice nuestra misión y nuestra visión, le apuesta a tener unos operadores muy fuertes. el departamento del Quindío se caracteriza por tener operadores que llevan más de 30 años de experiencia que le apuestan a la superación total de las problemáticas. Cuando el proyecto llegó, pues llegó y teníamos que seleccionar 15 adolescentes, de esos 15, de 15, sí, 15 adolescentes, pues por el buen comportamiento, porque tuvieron buenas conductas y los seleccionamos. Desde el momento que inicia hasta el final, pues era como una motivación para ellos, o sea, empezaron muchos y terminaron, mira, terminaron cuatro. Nosotros queríamos montar una obra de teatro que se llamara, que fuera la última trilogía, la última obra de la trilogía La Casa de Cristal, ¿verdad? Que es un proyecto de teatro interactivo que venimos desarrollando hace bastantes años, hace varios años. y queríamos ver de qué forma impacta el proceso artístico, los procesos artísticos en la población que se encuentra en estado de privación de la libertad, a la cual se le hacen unos talleres de artes, ¿verdad? Y con la cual podemos establecer otras formas de diálogo, otras formas de construcción de subjetividades desde las artes. Bueno, ellos fueron seleccionados inicialmente por la dirección de la institución, personas que tuvieran de cierta forma algún talento, que quisieran participar en alguna actividad artística, y posteriormente ya se hizo un trabajo de más de un año de entrenamiento corporal, actoral, visual, que permitiera que ellos justamente se integraran al proyecto, no fueran solamente los que se les prende la cámara y actúan, sino que compusieran con todo el equipo de trabajo de Andromeda 3.0, que es el colectivo artístico interdisciplinar con el que hicimos el proyecto, se integraran a este colectivo artístico y de esta manera dieran todas sus opiniones, sus observaciones y sus ideas creativas para el proyecto. Huellas Digitales, Huellas Digitales es un teatro de sala, es un performance digital, donde el espectador va pasando por espacios y nosotros por medio de luces, sonidos, imágenes y por el teatro de nosotros le hacemos mover como sentimiento a las personas. Y son chicos que los acompañamos, ¿cierto? Con objetividad, con responsabilidad, compromiso. Ese chico, el cual el educador, que somos todos educadores, siente ese acompañamiento, el chico cambia, él responde, él dice, yo lo que necesito era este acompañamiento. Huellas Digitales para nosotros fue una oportunidad porque nos hizo ver la vida de otra manera. Nos el tiempo que estuvimos acá pues nos distrajo un rato. Huellas Digitales es lo más hermoso, un logro pues para mí y lo que he logrado hablar con el grupo es como una familia, todo. O sea, aparte de Huellas y Andrómeda, Andrómeda 3.0 que es como me llama el grupo, ¿sí? es una familia. Andrómeda 3.0 fue el grupo que se creó para representar Huellas Digitales, un proyecto que les cambió la vida, pero además les brindó una segunda oportunidad. Amistad y mi familia, eso fue lo que encontré. digamos, yo encontré acá compañeros, amigos que la realidad me respetaron y me respetan todavía, de que me quieren ver bien todavía. Acá aprende mucho, se aprende cosas buenas como también cosas malas, aprende a valorar a su familia, aprende a valorarlo mucho, poco o nada que uno tiene. Yo en el momento de que estaba acá yo nunca quise cambiar, como le dije ahora, yo era muy plaguita, a mí me gustaba mover cosas, droga, sí, yo era muy plaguita y yo, yo nunca pensé que fuera a cambiar, yo vine a cambiar el día que pisé el calle y salí de libertad, cuando salí de libertad vi que las cosas eran distintas ahora, que ahora tendría que cambiar, buscar nuevos horizontes porque por el horizonte que iba me estrellé. Muy pepo, muy chorro, muy cuesco. Con Huellas Digitales tuvieron la oportunidad de mostrar al mundo una realidad que no conocemos, en donde desde el encierro abrían sus mentes y corazones para que los demás supieran lo que realmente pensaban y sentían. Una obra de teatro personal y también digital. pues nos fue muy bien, comentarios excelentes de las personas, charlamos con ellos por Skype. Hemos estado en muchos lugares, nosotros estando acá pues no nos dejaban salir, pero entonces la obra como tal, Huellas Digitales, estuvo de gira por todo Colombia, estuvo en México. cuando salimos, fuimos a Manizales, en Bogotá, estuvimos en el Festival Latinoamericano de Bogotá, que es un festival muy importante. Nos fue muy bien porque en las tres funciones que hicimos se nos agotó taquilla, una experiencia muy bacana. Conseguimos lo cometido, que lo cometido fue que una persona nos dijo a nosotros que en la presentación de la obra no solo demostraba las cosas malas de nosotros, sino la humanidad de nosotros. El proyecto se ganó la beca del Ministerio de Cultura para Teatro y Nuevas Tecnologías y es una beca de circulación y esto nos permitió poder circular Huellas Digitales a nivel nacional, hemos sido de diferentes ciudades y también a nivel internacional. Estuvimos en México y ahorita en octubre me voy con esta obra precisamente a una conferencia internacional en Suráfrica para exponer de qué forma se transforma el conflicto a través de los procesos de intervención social-artística que es la forma en la que lo hemos llamado. Huellas Digitales fue una salida, una puerta a un mundo nuevo, lleno de oportunidades. El cambio no fue solo de los jóvenes que actuaban, sino de todo su entorno. Tuvimos la oportunidad de interactuar con las familias de estos adolescentes, con los mismos adolescentes y con comunidad que incluso no conocía el sistema de responsabilidad penal. La clausura se llevó a cabo en una institución educativa como es la Universidad del Quindío. Tuvo afluencia de público en general y ese público en general pudo conocer que en un sistema de responsabilidad penal se puede creer en un sistema que materialice otros derechos fundamentales, no solamente para quienes están vinculados al sistema sino para la comunidad en general. Y el tener esa posibilidad, tener, usted ir al CAI y ver un joven que estaba apático y que ya está dándole una batería o una guitarra o una organeta y que ya le suena bonito o que hace un cuadro espectacular que muchos de acá del ICBF se los compramos, es como ellos también se van dando cuenta que lo pueden hacer. Es que algunos de ellos no han tenido oportunidad realmente en la vida, no han tenido muchas oportunidades y quien le brindó una oportunidad pues era una persona que lo tiró también un poco a estar en la delincuencia o contra la ley. Entonces es fundamental ese tipo de actividades porque algo le queda al adolescente. El impacto que tuvo el proyecto de Huellas Digitales sobre los chicos con los que nosotros trabajamos fue mucho más allá de lo que nosotros estábamos esperando porque más allá de la obra que montamos más allá de la performancia digital ocurrió algo interesante y es que a través de la implementación de esos procesos artísticos que nosotros tuvimos que en ellos a través de los talleres porque nosotros hicimos talleres digamos artísticos de vestuario de danza se dio una construcción de subjetividad del chico desde otro ángulo desde otra perspectiva una forma de posicionarse en el mundo distinta con pensamientos diferentes Muchachos que le perdieron el miedo a la muerte pero que al salir se dieron cuenta que su mayor miedo es volver a las drogas a la calle que poco a poco se van dando cuenta que el pasado quedó atrás pues el acompañamiento de mi madre me hizo sentir acompañado porque ya cuando salí empecé a ver a las personas que andaban conmigo pues por ahí con un tarre pegante por ahí todos locos en la calle llevados del hijo de madre con 100 pesos en el bolsillo o tal vez sin nada por la droga sin salir sin quererse estudiar sin querer trabajar vivir como un santo eso me hace reflexionar ver a una persona con un costal por la droga antes de que comenzara la obra de teatro yo ya había comenzado con el proceso de dejar mis drogas de dejar todo sí fue voluntad también fue amor y también fue ayuda volver no es más que un recuerdo de que todos pueden cambiar de que juntos estamos cambiando el mundo el arte es algo que te sensibiliza en donde tú finalmente te desnudas tú muestras quién eres tú tú trabajas con sentimientos nosotros en Artes Escénicas trabajamos con los sentimientos de los chicos con la historia de los estudiantes trabajamos con tu historia de vida lo primero que encontramos es una intervención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde en un primer estudio que se hace dentro de su entorno en la mayoría de los casos estos niños niñas y adolescentes tienen sus derechos fundamentales vulnerados entre ellos de mayor relevancia la educación la salud la recreación hay chance de cambiar el mundo en responsabilidad penal que yo he tenido la posibilidad en el ICBF en el corto tiempo de estar en en varias dependencias responsabilidad penal es muy retador es muy retador porque porque son unos adolescentes que que están metidos en unos cuentos que uno no que uno no le desearía a nadie y mucho menos a un jovencito 14, 15, 16 años se puede cambiar el mundo se puede porque nosotros lo vemos a diario porque comprobamos que hay adolescentes de esto que cambian y la vida sigue eso no se puede olvidar uno no es ningún viejo ni ningún descapacitado hasta las personas viejas y discapacitadas son capaces de lograr muchas cosas en cambio uno está completo uno debe lograr también las cosas y proponer esas historias como estas nos demuestran que con la música el arte las letras el deporte y el teatro estamos cambiando el mundo y el teatro y el teatro y el teatro y el teatro y el teatro